No, 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 no. Laura vive frente al plantel escolar y fue testigo de cómo la policía actuaba en contra de los padres por querer liberar a sus hijos del peligro. Yo estaba ahí. Estos policías tenían armas en sus pechos y caminaban como si fueran machos y no dijeron nada. No entraron y no dejaban a nadie entrar mientras todo sucedía. Con lágrimas en los ojos, Laura expresa su sentimiento de impotencia y coraje de ver cómo el coronel Stephen McCraw del Departamento de Seguridad Pública de Texas no ofreció una disculpa a los padres de familia de los estudiantes que eran detenidos y a los que perdieron a sus hijos por fallas en sus protocolos. Yo estaba aquí y tuvieron tiempo de cerrar las calles y poner perímetros en vez de entrar. Roy también fue testigo del maltrato que algunos padres sufrían por parte de la policía, quienes aseguran no tomaban acción por la falta de equipo táctico, lo cual es desmentido por videos como este en donde se logra apreciar cómo policías portaban un chaleco y cascos antibalas con armas de grueso calibre. El resultado para mí es un asco. Detener a los padres y mantenerlos detenidos debió haber sido al revés. Las fallas en la acción de la policía son severamente criticadas por muchas de las personas que fueron testigos de los hechos. Reportando desde Ubalde, Texas. Para Noticias Estrella TV, Edgar Camargo.